La exdiputada de UPID en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, ha lanzado este miércoles una pregunta que ha puesto en jaque a Pedro Sánchez después de que el ministro de Justicia confirmara que el gobierno comenzaría a tramitar los indultos de los golpistas del 1O. Fue en el Congreso donde Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, respondió a la portavoz de Juntz per Cataluña, Laura Borrás, para confirmarle que el gobierno tramitará los tan ansiados indultos. Sin duda ha sido la gran noticia política del día y como era de esperar, las reacciones destacadas han sido numerosas. Todas las formaciones de la oposición se han mostrado en contra de tramitar los indultos. Partido Popular, Vox y Ciudadanos han anunciado que recurrirán ante los tribunales la decisión anunciada por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero además, las reacciones también se han producido desde los habituales analistas políticos más críticos con el gobierno de coalición, una de ellas es Rosa Díez. La cofundadora de la asociación Unión 78 ha lanzado una pregunta que pone en jaque a Pedro Sánchez al denunciar sus constantes traiciones a España y a la democracia, a los terroristas, el PSAM, a los golpistas, el indulto, ¿qué más tiene que pasar para que tomemos conciencia de Sánchez es un peligro para la democracia? Los españoles han respondido a Rosa Díez, que creen que en España la democracia está a punto de desaparecer, ¿queda democracia? Creo que ha llegado el momento de que Felipe V le intervenga.